Bueno, estaba revisando mi canal, me di cuenta que en los 11 años que llevo de canal nunca subí y se está en el quirófano en acústico, así que aquí va. Si tan solo pudieras entender, mil veces se lo explicaré otra vez, eres tan buena pretendiendo que estás bien evitar palabras de más excusas, inventar, poderte tocar, no puedo parar, te juro que yo no puedo parar. Si yo la no te hubiera dicho yo, jamás tendríamos que decir adiós, no me mereces, yo soy mucho para tu corazón. Esta discusión a nada llegará, pues no haces el mínimo esfuerzo, déjame, déjame opinar. Tenemos una cita en el quirófano, vendrá el doctor, me aplicará cirugía, me sacarán el corazón, trasplante de corazón, ahí te va mi dolor. Mentiras dijiste el saber por qué, es algo que siempre he querido saber, intentaré algún castigo para hacerte sufrir, las cosas no se van a quedar así, permíteme hacerte sufrir, por favor, pues no existió el amor. Tenemos una cita en el quirófano, vendrá el doctor, me aplicará cirugía, me sacarán el corazón, trasplante de corazón, ahí te va mi dolor. Música Róbame el dolor, quiero que sepas qué se siente, para que me pidas perdón. Música Tenemos una cita en el quirófano, vendrá el doctor, me aplicará cirugía, me sacarán el corazón, trasplante de corazón, ahí te va mi dolor. Música Música Trasplante de corazón, ahí te va mi dolor. Música 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 Música